Y bueno, nosotros también estamos aquí con Don Francisco para darles ánimo, para contarles que se nos viene la Teletón, porque siempre cuando hay una situación mala hay esperanza, y eso lo hemos visto con la Teletón durante todos estos años, Mario, y hoy día hay que contarle a la gente que hay entradas para el Estadio Nacional, que se nos viene la Teletón, que tenemos que estar más unidos que nunca. ¿Cómo está el ambiente? El ambiente está bien. Mira, tú ya conoces más de la Teletón, porque estás representando la Cuarta y la Quinta Región, conoces los institutos, conoces su problemática, eso estamos pretendiendo nosotros con los embajadores, porque bueno, es cuestión de mirarme nomás, han pasado 38 años. ¿Estás más delgado, mamá? ¿Usted está delgado? ¿Cuántos kilos menos? 12. ¿12? Ah, pues si cuando estuve con usted me dijo que iba a ir a esa clínica, ¿qué? Claro, y fuimos, pero ahí bajé solamente 3 kilos, después los otros, los 3 kilos y medio, pero seguí con el empeño, era necesario para producir la renta. 12. No, es que es necesario, porque yo tengo ya algunas panas electrónicas, como la diabetes, una serie de cosas, que hay que cuidar. Pero ahí igual estamos. Oye, ¿sabes que hoy día están entregando entradas nuevamente en el Estadio Nacional? Que hay que decir que no las compren porque las entradas son gratis y que hay dos entradas por persona. Nadie las puede vender esas entradas, esas entradas se entregan y son dos por persona. Así es. Ayer estaba lleno del estadio. Incluso la gente se veía. A mí me dota, no sé hoy día cómo andaba. No, en menos de dos horas, 20.000 de entradas. ¿Tú vas al Estadio, Pancho? Pero de todas maneras voy a estar ahí. Ya, ¿y tú, Juan Pablo? Vamos a ir, vamos a ir, por supuesto. Sí, pues. Ahí está, Guillermo. Lo importante, como te digo. Pero tienes entrada, ¿o no? Es que... Hay que buscar. ¿Pero JP tiene entrada? No, no tengo que entrar. ¿Entonces cómo vas a ir al Estadio? Bueno, tengo que ir afuera al Estadio. No, qué feo. Qué feo. Que no se olvide la gente que en el Teatro Teletón está el Muro, está la Vedetón, está el Amanecer, está toda la tarde del sábado. O sea, hay muchas, muchas horas. ¿Va a callar el libreto del Muro? ¿Ah? Mi participación del libreto del Muro. ¿Ah, esto va a ser del Muro? Sí, pues aquí vamos a estar todos colaborando. Oye, yo voy a estar en el backstage de esa hora. Bien, bien. Martín. Hola, muchachos. Yo voy a estar en la Vedeta. Ya, pero no cuente el chiste. La Panchita va a estar en la Vedeta. Oye, que corta la presentación. No, no. ¿Y eso es todo lo que dice? Oye, ¿cómo? Gracias por todo. Es que un libro de San Blanco. Oye, acá hay un libreto de 12 páginas y tiene 3 intervenciones. Oye, tiene 2 intervenciones. Es como los que mandan en las películas. Martín termina diciendo gracias, gracias, no se molesten. Pero bueno, no te hicimos. Sigan, oye, hay entradas para... ¿Todos los horarios? Claro, y hay entradas para la Plaza de Armas. Hay entradas para el Caupolicán. Bueno. Para el infantil de la mañana. La Olimpiatón en la tarde. Ya. Tenemos un asadotón también, donde van a participar muchas personas que van a entregar los buenos deseos a Unimark. Necesitamos 12.000 personas para que estén en la corrida del Banco de Chile. ¿A qué hora se necesitan esas 12.000? Esas van en la mañana. ¿En la mañana? 14.000 personas en la elipse en la tarde para que participen en la Zumbatón. Ajá. Bueno. No, tallarías, tallarías. Y todas masivas. No, y muchas cosas nuevas que no había. El Carpool, la Consometón. El Don Francisco. Y también se va a transmitir a través de streaming. Siempre va a haber una transmisión paralela a través justamente de Facebook Live y también de streaming. Que eso es súper tecnológico, adecuado a nuestra nueva era. Bueno, en este momento tenemos 480.000 aplicaciones. Imagínese. El año pasado tuvimos 350.000. Nuestro plan eran las 500.000, pero yo creo que tenemos que seguirlo mucho más. Hay gente que tiene aplicaciones del año pasado, pero si no las reactivan. Tiene que reactualizarlas. Hay que reactualizarlas. Ya, perfecto. Eso es lo primero. Además, mira, ahí estamos haciendo algo bien interesante. Que nosotros estamos pidiéndole a los usuarios de estas 480.000, 500.000, 700.000 aplicaciones. Ya. Que busquen en los lugares públicos como colegios, hospitales, cines, estadios de todo el país. Si hay estacionamiento de las personas discapacitadas, rampas de acceso, baños adaptados. Puede ser en restaurantes, en centros comerciales, que las personas discapacitadas a través de ahí, de la aplicator, puedan ver dónde pueden ir. Dónde puede llegar una persona con la silla de ruedas. Y eso va a subir esa información y va a estar ahí. Va a estar ahí. Claro, pero la información la van a ir dando cada vez más completa a los usuarios. Va a decir, yo vine aquí y no hay rampa. O va a ir una persona y va a decir, oye, yo vine y tuve este problema. O venga para acá a este restaurante porque aquí sé que usted tiene algún problema para pasar con la silla de ruedas. Hay baño, hay rampa. Así es. Oye, don Francisco, nuestro equipo está encargado de la matinatón. Sí. Nuestro equipo sale a estar temprano, como siempre, ahí, armando todo, como corresponde. Bueno, es que aquí ustedes participan todos porque Francisca Merino va a participar en Llamas. O en Llamas o en Guanaco o en Llamas. Parejas en Llamas. Parejas en Llamas. En picuña. Es que me acaba de decir que ahora ya está divorciada. Hasta noche. Que estoy liberada. Es que mire, mirela, por favor, mire. Está estupenda. Sí, sí me vio, sí me revisó entera. No lo conocí, por favor. Sí, sí. Me revisó entera, mi hijo, que todavía me quedaba un poco de guata. Una gualbeta, una gualbeta, no es casi nada más. Nada más. ¿Por qué más? Yo creo que va a ganar dos gracias. Yo creo que la de todo va a ganar. Muy bien, ¿eh? Bueno, dos frases, si tiene alguna puñita. Y va a bailar junto al actor Eyal Meyer. Sí, porque yo lo voy a ir al con él. Este es el colega mío, Meyer. Sí, y se muere lo simpático, lo tierno, lo adoro. Estadlet Cárdenas va a estar recorriendo el norte. Sí, Estadlet Cárdenas. Haciendo despacho. Juan Pablo Queraltó. JP Queraltó. Estuvo ya la gira del norte. Recorrió todo el país. El novio de Chile. ¿Polo tú dónde vas a estar? Yo voy a estar en el backstage durante la parte de la noche y voy a estar también en la Olimpiatón. Así se llaman, ¿o cierto? Olimpiatón. Corriendo los 100 metros planos. Límpico, límpico. Ayer estuve practicando, Panchita. Y cuando estuve entrenando, ¿sabes con quién? Con Natalia Ducó. Y cariño de Moraces que se inscribió hoy en la mañana a los 100 metros. ¿Se inscribió en los 100 metros? Sí. Muy bien. Oiga, Ostrá, también voy a estar en la Alfombratón. Ah, ya. El mismo día. Y también el desayuno de Chile, ¿verdad? Que vamos a estar en Huechuraba. Huechuraba. Entiendo que vamos a estar allá también transitando. Pero una cosa importante, Cecilia Boloco y Eduardo Fuentes van a estar en la Plaza de Armas, porque esto se inicia en la Plaza de Armas. Contemos un poquito de eso, porque eso no es de dos. Contemos eso que interesa. La Plaza de Armas es el kilómetro cero de Chile. Ya. Desde ahí queremos convocar a todo el país para que esto sea una fiesta nacional que vaya más allá de la televisión. Que en cada casa, que en cada barrio, que en cada cuadra, la gente celebre, esté con nosotros, nos acompañe durante la noche, se tome un traguito, está bien. Carreter. Se tome una carnecita. Hagámoslo así. Y nosotros, ¿qué pretendemos con todo esto y creando este ambiente? Para superar la meta, por supuesto, la meta es lo más importante. Si no, tenemos que empezar a reducir nuestras atenciones. Pero ¿para qué todo esto? Para darnos el abrazo de Chile a las 12 de la noche del día sábado. Triunfando. Y promoviendo para que al otro día, el día domingo, hagamos el Día de la Familia. Juntémonos en familia. Hay familias que están desencontradas, tienen la oportunidad. Amigos que no se reencuentran con familia, encuéntrense. Familias que siempre se encuentran, háganlo una vez más. Incluso las familias que están desencontradas. Claro. Miren, Francisco, lo que tengo acá. Esta es la carcasa. Ah, mira. Muy buena. Esta es la carcasa para los celulares. En 14 ciudades de Chile, la gente que deposite en el banco le van a entregar las carcasas. En el banco también se entregan los diplomas, pero las carcasas de claro. Están espectaculares. Espectaculares. Creo que hay cuatro ahí, tienen los diferentes que hay. Son dibujos de los niños. Son dibujos de los niños de la teletón. La aplicatón llega... No, tú, Pancho. Oye, la aplicatón llega a todos ustedes gracias a Claro también. Sí, me encantaron. Oye, ¿tenemos la música en la aplicatón o no? Ahí está. Ahí está. Mira el lumen. No te olvides de los cuentos, nos tenemos que avanzar. 24.500 rayas 0-3. Vamos a repetirla, vamos. Sí. Para que la cantemos todo. Eso, ya manchita. Vamos por lo. Un llamado de atención. Busca tu aplicación. Con la web y con la tele todos pueden ayudar. No te olvides de la cuenta que a la meta hay que llegar. 24.500 rayas 0-3. ¡Qué buena! Otra que también tiene un cambio, que es una tradicional, pero tiene un cambio. ¿Te acuerdas de Levántate Papito? ¡Levántate Papito! ¡Levántate Papito! ¡Levántate Mamita! ¡Ya ves! ¡Levántate Mamita! ¡Despierta a mi papá! ¡Y vamos todos juntos hoy a depositar! ¡Levántate Mamita! ¡Despierta a mi papá! ¡Para que todo Chile se pueda abrazar! ¡24.500 rayas 0-3! ¡Muy buena! ¡Bravo! ¡Por fin la realidad de esta canción! Sí, porque la mujer no le hagan nada. ¡Esta es la verdad! ¡Qué hombre se levanta antes que una mujer nadie! Y nosotros hemos llegado a la conclusión que la mujer es el sexo fuerte. ¡Por supuesto! Por la realidad que tenemos los del sexo débil por el sexo fuerte. La mujer siempre ha sido más en todos sentidos que los hombres. Oye, me gustó el Levántate Mamita. ¡Levántate Mamita! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Levántate Mamita! ¡Despierta a mi papá! ¡Y vamos todos juntos hoy a depositar! ¡Levántate Mamita! ¡Despierta a mi papá! ¡Para que todo Chile se pueda abrazar! ¡Sí, sí! ¡24.500 rayas 0-3! ¡Qué buena! ¡Pónganse bien! ¡Ya! ¡Vamos todos juntos! ¡Porque ahora vamos a hacer el Zúmate! El Zúmate lo hizo Cefán. ¿Ahí, verdad? Con los Power Peralta. ¡Ah, me encanta! Power Peralta, ¡qué buena! ¡Sí, a vosotros! ¡Zúmate! ¡Con fuerza! ¡Chile, levántate! ¡Cantando! ¡Zúmate, súmate! ¡Arriba! ¡Chile, levántate! ¡Bailando! ¡Zúmate, súmate! ¡Con fuerza! ¡Chile, levántate! ¡Cantando! ¡El entón! ¡El abrazo de Chile! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Excelente! ¡Ayer pudo a grabar! ¡Sí, tuvimos medio desafinado al final! ¡Sí, otra más! ¡Ayer pudo a grabar! ¡Sí, otra más! 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 ¡Bailando y cantando! ¡Es para llorar de la risa! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Te vamos a ver en la BDT! ¡Oye! ¡Ahí me voy a reír yo! Mira, es importante decir que esto empieza en la Plaza de Armas. ¿A qué hora? Esto, a las 10 de la noche. 10 de la noche, punto. Claro. Después vuelve al teatro. ¿Ya? Y se quedan allá Cecilia Boloco, Eduardo Fuentes, vuelve nuevamente a la Plaza de Armas. ¿Ya? Y después de la Plaza de Armas vienen los otros segmentos donde vamos a tener el muro, que el muro no es solamente el Quique Morandé, es todos unidos. Bueno, y la actuación fugaz de Martín Cárcamo en el muro. Con mucho texto. Sí, no. Corta pero potente. ¡Qué onda, madre! Oye, y en la... Corta pero mala. Corta y bien mala. En la Plaza de Armas está... Está Valentín Trujillo. ¿Ya? 38 años en la Teletón. ¡Maestro! A Américo y su hija, Lucho Jara con su hijo. Buena. Consuelo y Augusto Schuster. Douglas, Daniela Castillo, Juan David Rodríguez, Luis Pedraza, Camila Gallardo, Pauel Peral, que se desona, los del Río, Miguel Ángel Pellao y el Orfeón de Carabineros, junto a Johnny Sky, Chacho en Piedra, Johnny Pee, Sonora, Tommy Ray y Sonora Palacio unidos. Estaban ahí medio... Ahora es que la Teletón unen. Es lo importante. Don Francisco, tengo que dar una información. Sí. Una información buena. A ver, a ver, a ver. El Caupolicán, que también lo realizamos nosotros, ¿no es cierto?, como canal. Sí. ¿Qué pasó ahí? Se agotaron las entradas para el Caupolicán. ¡Qué bueno! ¿Cómo las de la... Para la mañana. Hasta todos los que nos han votado. Queda la tarde. Queda la tarde. La tarde que tenemos ahí las Olimpiadas. Sí, pues. Si uno corre en la Olimpiada, ¿qué hago? No, corre 100 metros, claro. Entonces, ¿queda la entradas para la Olimpiada todavía? Pero para la tarde, para la mañana hasta todas las Olimpiadas. Lista. Perfecto. Oiga, ¿por qué no lo hacemos 50 veces, no, por? La gente cree que la entradas agotadas, que las entradas están así. No, no, no. Es que se acabaron. Acabaron. Oiga, por favor, no se agotan. La gente está cansada. Está cansada la gente. Ay, no queremos. Oiga, después en el muro. Y después viene la cuestión de las parejas en llama, donde Pancha Merino va a tener una actuación estelar con un semidesnudo. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Ya me está cuidando. Semidesnudo. A ver, a ver. Semidesnudo. ¿Cómo va a ir? Más o menos con un poquitito más. Sí, pues. Don Francis, ¿usted cree que le va a ir bien a Francisca bailando? Yo creo que sí. Ha ensayado harto, ¿sí? Yo sí, yo creo que sí. No le he sacado la mugre, Mario. Está bien, está bien. Bueno, con los niños le atletó. Pero tiene, oye, está Ingrid Parra, está... Angie Jibaja. Sí, bueno, está... Tú vas con Yael Meyer, ¿no? Sí. Esa es tu pareja. Es mi pareja. Y la Ingrid Parra con el brasilero Thiago Cuna. Thiago Cuna. Y la modelo española, Gala Guardilora. Correcto. Gala Guardilora. El argentino, Joaquín Méndez. Correcto. Un punto de la modelo argentina. Sí, viste. Paula Volante. Allí en los años. Y el futbolista, no, este futbolista es chileno. Quilombo. Rafael Olaza. 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 Correcto. Tiene que ser siempre igual. Gracias. Para el humor, el muro de la teletorno. Sí. Integrado por destacados comediantes, actores de los diferentes canales de televisión. Y Martín. Bloque de la noche, Sergio Lagos cantando y su guitarra. ¿Y Martín? ¿Y Martín Cárcamo está ahí? Sí. El carpool. No, no, Martín Cárcamo. Solamente en la cuestión fugaz del... No, pero va a animar la vez de todos. Oye, Martín, el año pasado estuviste en TOA. Sí, pues tú en TOA. Yo creo que debería actuar. No, pero sí. Martín va a ser un... Va a ser el más importante. Va a ser algo divertido nomás. Bueno, les quiero explicar que no lo expliqué hasta ahora en ningún canal porque lo dejé como exclusivo para el tren. El carpool. Recoble de tambores. Yo soy el más viejo de este canal. Perdón, ¿de todos los viejos que hay acá? De todos. Pero los viejos están detrás de cámara, delante de cámara. De donde estén. De donde estén. Ya los viejos. De donde estén, delante de cámara no queda ninguno y detrás de cámara tampoco. Yo soy el más antiguo. ¿El más antiguo? Claro, yo creo que por eso todavía estoy aquí. El... Bueno. Sí, pero un símbolo, el niño símbolo. ¡Muchito! El niño símbolo de canal. Es que esta vega está en crisis, todos sabemos No, no está en crisis, hay que borrar eso Oye, entonces este Carpool Para qué sirve este Carpool con Sergio Lago Porque vamos recorriendo diferentes puntos de Santiago Trasladando artistas, trasladando animadores A los diferentes eventos Teletón Visitando las sucursales del Banco de Chile Y finalmente llegando a la vega central Donde se quedarán preparando la gran consometón Para mantener despierto a Chile Todo esto en vivo, en directo y a todo color Exactamente, quiero preguntarle algo, Francisco Cuénteme a algún artista internacional que ya está confirmado Primero a estos horarios, porque hay que ir con Parque Combo Tortugas Tomo como Rey Tomo como Rey Sepa Moya Garras del Amor Garras del Amor De Amor Bueno, el amanecer, ya el Teatro Capoligán en la mañana está liquidado Está todo en la tarde nos queda solamente para esta Y ahí tenemos a Mario Guerrero Mario Guerrero Los hombres del talento Teletón Alquilados Alquilados Toco para vos Toco para vos, viste Cantando Aprendo a Bailar Hablar, perdón A bailar Topa 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 Claro, en estas pruebas van a participar Sidney Alegría El gran Polo Ramírez ¡Grande! ¡Don Goyo! Cristian Sánchez Tiago Correa Amaro Gómez Pablo También lo hacen Loreto Oye, supe que se bajó Cristian Sánchez ¿Por qué se bajó? Se le hizo No, en serio, en serio Se le hizo ¿En serio? ¿Correcto te hizo? Sí Se le hizo Esperen a ver el sábado Isidora Urrejola Maite Rodríguez Emilia Laiber Lucía Bitt Quica Silva Francisca Undurraga Quica Silva nuestra, Quica Constanza Piccoli 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 No quería decirlo así, bueno Miguel Valenzuela Buena Que le dicen Cerrucho Rafael Araneda Gonzalo Valenzuela Ay, hay una prueba de gordo Que van a correr Gordo Corre Gustavo Besterra El Guasso de la Fruta Rodrigo Salinas Pancho del Sur El Guasso Filomeno Willy Sabor Y un jurado Con Tomás González Natalia Ducó Claudia Perelman Juan Carlos Garrido Y María Fernanda Valdez Uy, tremendo equipo Además ¿A qué hora estamos hablando de eso? Grandes atletas chilenos Bueno Esto es la tardecita Esto es la tarde Porque paralelo a eso Ya se está preparando 14.000 personas Para bater el récord El récord Olviden la palabra anterior Rícord Le ponen El récord Entonces le ponen Parque O'Higgins En la tarde Zumbatón Para batir el récord mundial Artista invitado Paloma Soto Consuelo Schuster Francisca Spade ¿Era la palabra Juan Pablo? Francisca Spade La novia La novia Mira la novia ¿Te acuerdo que yo entrevisté al papá? Sí ¿Te acuerdas? Come pura verdura Pero la hija no parece que... ¿Te acuerdas que ya le cantó de rojo? ¿Te acuerdas? La hija come cualquier cosa La hija come cualquier cosa ¿Qué sospecha? El papá come verdura La hija come de todo Ella es más abierta Más abierta Julay Julay Johnny Sky Y varios otros Qué buena Después de la tarde Las horas clave Le tengo una propuesta A ver Que me cuente Todo lo que viene en la tarde Que viene Lo que viene El show del Estadio Nacional Que viene con todo Artistas internacionales Y además Quiero que me dé explicaciones ¿De qué anda haciendo Visitando mi amigo Jimmy Fallon? A ver A ver A ver Tengo un problema Tengo una reunión Con el presidente de la compañía ¿De cuál compañía? De equipo A la una Entonces Estamos listos Pare, pare ¿Está hablando serio? Claro ¿Y cómo se llama el presidente de la compañía? Le avisamos por pantalla Que don Francisco Se va a demorar unos minutitos Don René Cinco minutos Don René Cinco minutos Don René Así es la tele Ya la avisamos Estamos con don Francisco Estamos esperando El abrazo de Chile El abrazo de Chile Por supuesto ¡Pónganse! 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 Dice El abrazo de Chile Nace del corazón Todo Chile se une Apoyando a la tele ¡Qué linda canción! ¿Qué tal? ¿Está buena? Y del vamos chileno También le hicimos un pequeño cambio ¿Ah? A ver ¿Cómo a ver? A ver Chile Nace del corazón Todo Chile se une Apoyando a la tele Bueno y después tenemos el vamos chileno ¿Vamos chileno? ¿Vamos chileno? ¿Vamos chileno? Me encanta Esta es la que me encanta Esa hay que ponerla porque esa va al ánimo en la casa La está preparando arriba La ponemos en la capeta Pues no Por eso que yo estoy rellenando Yo me doy cuenta que estoy rellenando Parece que después de la reunión te cortas La gente tiene que saber en la casa Cuando esto pasa entonces uno dice Porque esa canción es muy importante Esa es la clave Porque esa canción es la que levanta hasta ahí Esa canción es la que permite a los chilenos unirse Y sentirse en un solo corazón Esa es la canción que nosotros necesitamos Oye, ¿y le puedo agregar algo? Sí Esa canción no la tenemos No la tiene Pero hay algo que usted provoca cuando dice Cuando dice Dice Vamos Vamos chileno Que esta noche ¿Qué decimos? Vamos a abrazar Vamos Vamos chilenos Que esta noche Nos vamos a abrazar Súmate, súmate Con fuerza Y levántate Cantando Súmate, súmate Arriba Y levántate Bailando Súmate, súmate Con fuerza Y levántate Cantando Con el abrazo De Chile Ahí Vamos Vamos chilenos Esta noche Nos vamos a abrazar Bien, Polo Esto está prohibido ahora en el fútbol ¿Quién quiere prohibirlo? Ya, ya, ya Esta cuestión es todo Te dije, Campito Artista para la tarde Y para la noche De la calle nacional Eso es importante Para que la gente cerra En la noche Que queríamos saltar el momento Con el fútbol Claro Ya Entonces A ver, vamos El libreto, libreto Hay dos conexiones anteriores Mientras hacemos las últimas horas de la Teletón Donde van los reportajes importantes Y algunos artistas muy destacados Hay dos enlaces con el Estadio Nacional Donde van a estar artistas invitados Como Inti Jimani Martvana Luciano Pereira Rigeo Nahuel Rigeo Rigeo El otro se llama Nahuel Penisi Total cual Ya Y otros artistas más Ahora En el Estadio Nacional Cada persona al entrar Va a recibir del Banco de Chile Un brazalete electrónico Que cambia de colores Y vamos a hacer una coreografía Con toda la gente Además Vamos a hacer Vamos a tratar de cumplir Con un récord mundial Que se lo voy a proponer A ustedes aquí Un, dos, tres congelados Un, dos, tres ¿Te imaginas 60 mil personas así? Yo no me lo imagino Pero vamos a ver Esa es la idea Sería recombriente Extraordinario Sería buenísimo El congelado más grande de la historia Y el también de moda Bueno, ahora viene lo más importante Cuando me tengo que ir a la reunión Artistas invitados A ver La noche Jordan Buena Noche de Bruja Perfecto Mega apuesta Buena Augusto Schuster Excelente Denisse Rosenthal Mario Guerrero Muy bien Natalino Marilloso Pau Esperalta Gente de Zona Frey Roy Buena J Balvin J Balvin también Fati Cantú Fati Cantú Río Roma Franco De Vita Y Kramer Que tiene una rutina ¿Me la contó? Kramer Yo creo que ¿Y nos puede adelantar Don Francis? ¿Y qué se trata? No, porque sería matarlo Hay una cosa que se me olvidó Pues la última pregunta La que voy a hacer antes Se ha especulado mucho Acerca de Jorge González Del líder de los pisioneros Que podría estar O no en la Teletón Claro, eso depende De Jorge González Si quiere estar Las puertas de la Teletón Siempre han estado abiertas Para él Y para todo Perfecto, Francisco Oiga, le quiero agradecer Sé que tengan reunión Pero gracias por quedarse Todo el rato con nosotros Vamos a ser tan linda Teletón Hoy día tenemos reunión Nosotros a las 4 A las 5 allá Ya No me gustaría dejar afuera A José Antonio Nemi Que ahora está en Estados Unidos Pero que va por el norte Scarlett Cárdenas Por el norte Juan Carlos Valdivia Por el sur Gonzalo Ramírez Por el sur Ignacio Franzani Por el sur Me voy con mi pantaleta A otro lado Que le vaya Oiga, saludos al jefe Háblele bien de nosotros Al presidente Por favor Háblele bien de mí Lo quiero mucho Muy bien La estoy evaluando Desde el punto de vista Sí, artístico Sí Además pasa Además hay una cosa Muy importante Amarro en el hermano Además yo Usted conmigo No corre Ningún peligro No Peor que Saúl Gracias don Mario Gracias Dios Gracias 2 y 3 de diciembre El abrazo de Chile Gracias por ver el video